Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sergio. Y en esta oportunidad estoy acá en la Plaza 28 de Julio. Vamos a observar un poquito cómo es por acá. Este es un bonito lugar acá en la ciudad de Chimbote. Y es un lugar donde las familias pueden venir acá a distraerse como un domingo, por ejemplo. Y hoy es un domingo y es un lugar hermoso para poder relajarse y venir quizás a reflexionar o a distraerse con la familia. Bueno, el día de hoy quería hablarte sobre el crecimiento personal y cómo es que el crecimiento personal nos ayuda en nuestra vida a cada uno de nosotros. Bueno, desde que empecé en esto he tenido la oportunidad de poder aprender muchas cosas que me ayuden a ser una mejor persona cada vez más. El crecimiento personal pues te ayuda a ser un mejor trabajador, te ayuda a ser un mejor padre de familia o te ayuda a ser un mejor amigo y etc. En muchas situaciones el crecimiento personal es muy beneficioso para ti. Una de las cosas que debemos saber acerca del crecimiento personal también es de que si tú creces, también crece tu negocio, también crece tu familia, tus relaciones, tus amistades. Todo creces, todo crece y crece tu confianza, crece tu amor propio, etc. Para que el mundo cambie tienes que cambiar tú. Si tú cambias el mundo va a cambiar. Empezando por el cambio interno, o sea, el cambio que tú tienes dentro de ti empieza a manifestarse en el resto, en tus relaciones, en tu trabajo. Empieza a manifestarse hacia todos lados y esta manifestación es importante porque es un buen indicador de cómo estás avanzando, cómo estás evolucionando, cómo estás creciendo. Esta manifestación se nota a través de tu forma de pensar, a través de tu forma de comportarte y a través de tus resultados en tu profesión, en tu trabajo como empresario, como emprendedor, como padre de familia, como amigo. Se te empiezan a notar los cambios porque este crecimiento personal pues está trabajando en ti, está trabajando en tu persona. Una de las cosas también de que quería mencionarte es que este crecimiento personal realmente necesita de un esfuerzo, necesita de un sacrificio. Es decir, que no es fácil, o sea, no es gratis, no es algo que tú lo vayas a comprar en una farmacia, en un pomo, en una caja, para que tú te lo tomes y crezcas personalmente. No funciona de esa manera. La forma en cómo funciona es a través de un esfuerzo propio, de un sacrificio propio. ¿Y cómo se logra esto? Pues dedicándole tiempo, dedicándole horas, sacrificando cosas. En realidad se trata de dejar de hacer ciertas cosas que antes hacíamos para hacer cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, si antes mirabas mucha televisión, ahora te dedicas más a leer libros, a ver videos, o escuchar a alguien interesante, alguien importante, un líder, o te dedicas a aprender alguna materia que a ti te interese y te guste. Entonces, ahí es cuando tú estás dejando de hacer algo para hacer algo que realmente es importante para ti y que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar, tanto en tus habilidades intelectuales como también en tu crecimiento emocional. Nosotros estamos compuestos de tres cosas importantes, que es nuestro estado emocional, nuestro intelecto y nuestro comportamiento. Estas tres cosas son las que principalmente he podido darme cuenta de que debemos trabajar bastante. Nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Y están ligados los tres y si sabemos tener coherencia en estos tres, vamos a poder lograr hacer que funcione mejor nuestra vida y nuestro crecimiento se empiece a dar de forma más positiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa si empezamos a contradecirnos? Yo puedo pensar una cosa y luego estar haciendo otra cosa. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos una estructura de falta de coherencia. Y esta falta de coherencia significa que yo puedo querer algo, pero mis acciones dicen otra cosa. Y esta falta de coherencia impide tu crecimiento personal y donde aparentemente parece que estamos bloqueados y no podemos avanzar. Quiero una cosa pero no lo logro. Y esa es falta de coherencia. Y para eso debes trabajar no solamente tu mente, sino que debes trabajar también tus emociones, debes trabajar tus sentimientos. Cuando empiezas a trabajar tus sentimientos, tus emociones y junto con tu pensamiento hay una coherencia, entonces tus comportamientos van a ser los adecuados, van a ser los correctos y vas a poder darte cuenta que empiezas a crecer más y más y más. Bueno, hasta aquí quiero hablarte sobre este tema. Más adelante vamos a estar hablando sobre los sistemas. Estos sistemas que nos permiten dejar de hacer algunas cosas que nos impiden dedicarnos a nosotros y nos ayudan a simplificar la vida. Esta simplificación de la vida nos va a permitir avanzar mucho más rápido, así que de esto vamos a hablar más adelante. Hasta aquí su amigo Sergio les habló en este video. Espero que les sea de provecho para cada uno de ustedes. Saludos.